Semana crítica para el tráfico en la ciudad de Ourense y es que han comenzado los trabajos de mantenimiento de la calle Progreso que se prolongarán hasta el 23 de agosto. En concreto las restricciones afectan a los vehículos que circulan en el entorno de la Alameda, entre las calles de la bajada de la Praza de Abastos y la Rúa Parada Justel. El tráfico procedente de la zona de oposillo que quiera desplazarse hasta el centro es desviado por la calle de la bajada de la Praza de Abastos para luego reincorporarse a Progreso a través de Parada Justel. En cambio si la circulación es hacia la zona del posillo se habilita un carril durante los días que se extienden las obras entre el lunes y el viernes.